El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que las críticas a la cumbre, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, están obstaculizando las relaciones entre los dos países. Finalmente se celebró una reunión completamente normal que permitió que hablásemos directamente. Y en general fue un éxito y condujo a útiles acuerdos. Veremos cómo evolucionan las cosas porque ciertas fuerzas en Estados Unidos tratan de minimizar los resultados de la reunión de Helsinki. Las declaraciones de Putin se producen tras las críticas que generó el rechazo de Trump a respaldar los informes de inteligencia de Estados Unidos, que acusan a Rusia de haber perjudicado la campaña electoral de Hillary Clinton. Putin dijo el jueves a diplomáticos rusos que Moscú continúa abierta a mantener contactos con Washington y que el trayecto para mejorar las relaciones bilaterales ha comenzado. CGTN, en español.